Buenos días a todos y bienvenidos a este curso de instalación de MySQL Ahora vamos a ver este sistema gestor de base de datos Vamos a empezar viendo pues sus distribuciones Pues tenemos de MySQL, tenemos varias versiones Tenemos las comerciales y tenemos las versiones libres Que son un poco más limitadas Pero algunas veces pues para nuestra aplicación si es alguna pequeña o interna de la propia empresa Pues a lo mejor es suficiente instalar pues esa versión no comercial, ¿no? Esa es software libre Bueno, pues vamos a ver algunas de estas versiones Bien, primero de ellas vamos a ver estas versiones comerciales Que vienen a ser, pues tenemos la grande, ¿no? Digamos, la edición completa de todo Que es esta MySQL en Display Edition, ¿vale? Esta versión comercial, que también es la más cara, ¿no? Pero incluye lo que es el sistema de base de datos de MySQL También nos incluye pues varios motores de almacenamiento Como, bueno, si conocéis un poco de MySQL Sabréis que utiliza varios motores de almacenamiento, ¿vale? Tenemos a nuestra disposición Pues dependiendo de cómo queramos almacenar nuestras tablas Tenemos un motor u otro También tenemos un paquete de conectores de driver Para poder conectar nuestra aplicación con nuestra base de datos Como pueden ser pues el driver JDBC o el ODBC El .NET, etc. ¿Vale? Tenemos varios de esos librerías de driver También podemos, tenemos una herramienta Para hacer uso de la replicación de nuestro sistema de MySQL De esta forma podemos integrar esa alta disponibilidad También pues para implementar el particionamiento Disponemos de otra herramienta Que viene dentro de este paquete de Enterprise Edition También tenemos la herramienta Workout Image Que es una herramienta gráfica Y es, no es más que un cliente gráfico Con el cual pues podemos ejecutar nuestras sentencias Podemos hacer copias de seguridad Bueno, tiene una serie de mejoras, ¿vale? La iremos viendo también esta herramienta Luego además tenemos unas herramientas más especiales Más profesionales, digamos Que son estas tres, ¿vale? Son Enterprise Backup, Enterprise Monitor Y Enterprise HA Con estas tres pues vamos a hacer esas copias de seguridad ¿Vale? Nos van a ofrecer más mejoras a la hora de hacer esas copias de seguridad El monitor pues para ver el estado del sistema Pues esas transacciones La conexión de usuario y demás, ¿no? Y luego pues para implementar esa alta disponibilidad Tenemos la herramienta Interplace High Ability ¿Vale? Esa es la mayor paquete, ¿no? De comercial de MySQL La, digamos, la más gorda, ¿no? La que implementa más herramienta Y es la más profesional, ¿vale? Luego tenemos otras herramientas comerciales Que son un poquito más levianas También pues son menos costosas, ¿vale? Tenemos esta de Oracle, MySQL Cloud Service ¿Vale? Que está basada en la herramienta que hemos visto antes, ¿no? En el paquete MySQL Enterprise Edition Y está impulsado por Oracle Cloud ¿Vale? No es más que nuestro servidor de MySQL Enterprise Edition En la nube, ¿vale? En Cloud No es más, ¿vale? Luego tenemos este MySQL Cluster CYE Que es una base de datos transaccional de código abierto Que está en tiempo real, ¿vale? Está diseñada para tener un acceso rápido y permanente Hacia los datos en condiciones, pues, de alto rendimiento ¿Vale? Por ello, vienen, pues, menos herramientas, ¿vale? Pero está diseñado para ello Para que directamente, pues, nos conectamos rápido No se nos caiga, ¿vale? Tengamos un servidor, pues, creo que son No sé si son 5 o 6 y 9, ¿vale? Es decir, que como mucho basta unos 5 minutos En todo un año Con el servidor caído, ¿vale? Eso es lo que nos asegura Con este tipo de servidor Bien, tenemos, pues, nuestro servidor MySQL Cluster Un manager para hacer ese cluster ¿Vale? Ese cluster es Son varios nodos Varias instancias Que todas funcionan como uno ¿Vale? Por ello Tenemos esa alta disponibilidad De la cual, pues, solamente vamos a tener, pues Como mucho Unos 5 minutos De tiempo caído Del servidor, ¿no? Lo que, digamos, tardaría Entre arrancar un servidor u otro ¿Vale? Bien Y además También implementa, pues La herramienta, pues, Enterprise Edition Con todas esas herramientas Que hemos visto anteriormente Bien Esas son las herramientas De... Comerciales ¿Vale? Las que van en su dinero Y son costosas Bien Ahora tenemos también Un software libre ¿Vale? Que no son costosos Pero Son muy limitados ¿Vale? Nos limitan en sí, pues Ese rendimiento Que nos puede ofrecer MySQL Tenemos La primera de todo Que es el servidor ¿Vale? Es este MySQL Community Server Que es simplemente La instancia ¿Vale? El servidor De MySQL Luego tenemos Pues Algo similar Al que vimos Antes A MySQL Cluster Cye Pero en este caso Es solamente Ese pequeño Cluster Que nosotros podemos Montar ¿No? Pero no Ese paquete Pues bueno No imprimiento tampoco El Cluster Manager Lo cual que Tenemos que hacerlo Ya pues Digamos A ciega ¿No? Luego tenemos también Otro Paquete Diferente Que es este Roads Que no es más que Un mid-quarter ¿Vale? Lo que está Entre medio Entre Nuestra aplicación Y nuestro servidor MySQL Y lo que realiza Este router Es un Enrutamiento De forma Transparente Desde nuestra Aplicación Pues al servidor ¿No? Lo que hace es Enrutar Esa conexión Desde la aplicación Al servidor Luego tenemos Esta otra herramienta MySQL Shell Que es nueva ¿Vale? Es una herramienta nueva Que ha salido Hace poco Y es una Interfax Interactiva De Javascript ¿Vale? Es decir Va a poder interactuar Con nuestro Terminal Es una Digamos Un terminal Propio Que interactúa Con el nuestro Y lo hace Pues bien En Javascript En Python O en SQL De forma que Admite un desarrollo Y una administración Del servidor Y también Pues esos Componentes Del servidor De MySQL De esa forma Pues directamente Con esta shell Con este terminal Vamos a poder Escribir En nuestro código Tanto en Javascript Como Python Como en SQL Y de esa forma Pues vamos a interactuar Y vamos a administrar Nuestro servidor De MySQL ¿Vale? No es más que Pues digamos Es Una herramienta Cliente ¿No? Digamos Se podría decir Esa interfaz Bien Luego ya tenemos Más software libre Que es este MySQL Workingbench Que es otra aplicación Otra herramienta Cliente Pero esta Es De gráfica ¿Vale? Esta herramienta Pues es una aplicación De diseño De base de datos Es decir Podemos diseñar Nuestra base de datos Y es gráfica La podemos también Utilizar Para administrar Y documentar Nuestros esquemas ¿Vale? Es decir Podemos Administrar nuestra base de datos Crear nuevos esquemas Lanzar Nuestras sentencias Crear pues Todos esos objetos Y demás ¿No? Y bueno La tenemos disponible Pues tanto Como software libre Como en el paquete De Enterprise Edition Digamos De esa versión comercial ¿Vale? Y bueno Esta herramienta Pues simplemente Que en el apartado Software libre Pues alguna de sus funciones No podremos Utilizarla Pero aún así Es una herramienta Cliente Bastante eficaz Que podemos utilizar Para administrar Nuestras bases de datos Luego tenemos Los conectores ¿No? Ya hemos visto Que dentro de ese Paquete Enterprise Edition También tenemos Sus conectores ¿No? Pues también No los podemos descargar Como software libre Esos drivers Que vamos a poder utilizar Para conectar Nuestras aplicaciones Con nuestro servidor MySQL Entre ellos Tenemos unos Controladores estándar Y los más Los que son compatibles Suelen ser O el ODBC Y el JDBC ¿Vale? Esos conectores Que podemos conectar Nuestras aplicaciones Escritas en Java Con nuestro servidor De MySQL Además Este Servidor De MySQL No solo Lo podamos Instalar En Linus ¿No? Sino que En sistema Unix ¿Vale? Ahora Nuestra máquina virtual Vamos a ver Estas distribuciones En que sistema Podemos Instalarlo Y uno de ellos Ese es Nuestro sistema Windows ¿Vale? Tenemos disponible Un paquete De instalación De nuestro servidor MySQL En Windows Además También Como digo Tenemos más sistemas Donde lo podemos utilizar Tenemos Para los sistemas Unix ¿Vale? De la familia Rejá Pues Todos ellos Es Fedora Rejá Oracle Linux Tenemos El repositorio Jume Donde Desde el propio Repositorio Podemos descargarnos E instalar Nuestro Servidor De MySQL También Podemos Hacerlo Nuestros sistemas Debian Ubuntu Que Utilizamos Esos Paquetes De Del repositorio APT Y también Podemos Instalarlo En los sistemas Suse Mediante Su propio Repositorio ¿Vale? Como veis Es Multiplataforma Y podemos Utilizar Pues Tanto Para los sistemas Unix Como también Para el sistema Windows Bien Como decía Ahora en nuestra Máquina virtual Es un Ubuntu Una Ubuntu 16 Y vamos A ver Esas Distribuciones Y vamos A descargarnos Y a instalar El Mediante El repositorio APT Así pues Venga Vamos a nuestra Máquina virtual Bien Ya estamos aquí Nuestra máquina virtual Tengo ya abierto El navegador Y vamos a nuestra Página web De mysql.com Y aquí Pues vamos a ver Esas Distribuciones Que Nos Permiten Estamos Bien Aquí vemos Este Servicio Cloud Que hemos visto Pues es nuevo Y nos da aquí Una serie De noticias ¿Vale? Tenemos aquí Pues Los más Utilizados Los comerciales ¿No? Que son S Enterprise Edition El cluster Cye También tenemos Ese Servicio En cloud En fin Tenemos Varios ¿No? Bueno El que vamos a Nos vamos a Doslogas Para ver Pues esas ¿Vale? Aquí tenemos Todas las Enterprise Las comerciales ¿Vale? De las que hemos estado Hablando Por si queréis Más información De cada una de ellas Pues aquí tenemos Sus opciones Bien También tendría que decir Que en el paquete De Enterprise Edition Que también Nos Implementa Pues Uno Un paquete De utilidades Y también Pues Más herramientas De Enterprise Para la seguridad Para la Encriptación Transparente Un Firewall Una Encriptación Una Editoría ¿Vale? Tenemos aquí Pues más Herramientas Bien Tenemos esta La del cluster ¿No? Y por último Pues tenemos Esta La versión Community Edition Que nos llama Pues a esa versión Community ¿Vale? Vamos aquí A la versión Community Y como veis Aquí Pues también Tenemos esos Repositorios Zoom APT SUS Para Windows Y el Archive Bien Tenemos nuestro Servidor Community Nuestro Servidor Craste ¿Vale? Aquí nos dice También Pues cuál Si es La última Versión Como veis La última Versión Es la 8 La 8.0.13 Y dependiendo De la herramienta Pues está en la 8 O puede ser Más Antigua Bueno Aquí vemos Todos los Paquetes Que hemos Estado Comentando Y tenemos Para Windows El instalador Y sus Herramientas ¿No? Vemos aquí Que todos estos Son software libre Y tenemos Y tenemos Y tenemos ese Paquete De repositorio De Tanto para Jun APT O SUS ¿Vale? Pues aquí Tenemos La opción Pues de Descargarnos Todas Esas Herramientas ¿Vale? Nos va Pues esa Información De Cómo Descargarlo ¿Vale? Nosotros Como vemos Aquí Por ejemplo Entro en el Repositorio APT Y me indica Que Está disponible Para las Distribuciones De Debian De la 8 y 9 Y de las Distribuciones De Ubuntu Desde la 14 16 Y la 18 ¿Vale? Luego Pues vemos Aquí Que también Cuáles son Las herramientas Que Tenemos Disponible En nuestro Repositorio APT ¿Vale? Tenemos El El servidor De la versión 8 El MySQL 8 El 5.7 Y el 5.6 ¿Vale? Además Tenemos también El Craste El WorkWense Y Bueno Esas herramientas Que hemos estado Viendo ¿No? También tenemos El MySQL Shell Bien Aquí vemos Todo esto Descargarnos Este paquete La forma De Como Instalarlo Mediante El repositorio APT ¿Vale? Eso lo vamos a ver En la próxima clase Vamos a Descargarnos Nuestras herramientas De La instancia MySQL Para Instalarlo Mediante El repositorio APT ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar Este sistema Nuestro Ubuntu Perdón Este El 16 ¿Vale? Es el que vamos a utilizar Para Instalar El servidor MySQL Mediante El repositorio APT Así pues Hasta luego El repositorio El repositorio